Estamos comenzando el conversatorio con Amado y con Artemio, ¿cómo le va? Formalmente los saludos, buenos días. Buenos días. Muy bien, ¿por dónde quieren arrancar? Tenemos mucho por delante, por lo pronto se sancionó el pacto. Así lo definieron los senadores que votaron en contra, en un comunicado. El pacto con el Fondo Monetario Internacional. Pero antes, ¿vos lo conocés a José Mayanz? Claro, yo fui presidente del Senado durante cuatro años y él fue un senador muy importante. Definime un poco el perfil de José Mayanz. Es un tipo muy profundo con un humor descomunal y esa sabiduría de los que han... Ayer se clavó un stand-up que estaba a dos estaciones de Luis Landry Zina, escucha. Pero entonces, analicemos cómo dice la senadora Vigo, sin enojarnos, y ver cuál es el sistema que funciona. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no logramos. Pero, pero, si ustedes... Muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes vuelven, como dice Macri, para ser más rápido... Uh, no, no, eso no hay quien supere, no hay quien supere eso. Si van a ser más rápido, no, ese ya no. Porque ahí va todo el programa de gobierno, incluido todo lo que hicieron con el sistema. Mayanz decía eso, una frase, a ver, también dirigida... Trajo muchos temas juntos, ¿no? Dirigida, dirigida a la propia fuerza. Dijimos que era un poco el lema de los no kirchneristas. Vamos a volver, porque, a ver, la gente en la calle, ¿qué cantaba? Vamos a volver. Vamos a volver, no cantábamos, vamos a volver mejores. Los que dijimos, vamos a volver mejores, fueron Felipe Solá, Alberto Fernández, ¿no? Los que no estaban en el espacio que querían volver, ¿no? Así es. Después se armó la unidad y demás. El concepto de volver mejores fue... Fue para aquellos que tenían un juicio, digamos, distinto al que la gente que coriaba, vamos a volver, tenía sobre la etapa de los 12 años kirchneristas. Claro. Nosotros hablamos de este tema en este programa hace como dos años y esta idea de lo vamos a volver era peyorativa, sobre todo hacia Cristina y hacia el equipo que fue conformando Cristina y la forma de armar política. ¿Te acordás la crítica? Hacía 6, 7, 8, hacia la Cámpora, bueno, hacia las retenciones, todo un paquete que vuelve con el tema de la moderación. No, un pequeño detalle, era un sector político. Pero déjame decir algo, mirá, si habrá tenido impronta y si habrá quedado desdibujada, yo te diría absurda y tristemente ridícula, esa consigna. ¿Cuál? Vamos a volver mejores. Claro, exacto. Que ayer tuviste dos menciones. Un senador de la Nación importante, con mucho tiempo de senador, te digo, profundo, muy profundo, muy entretenido además y humanamente muy linda persona, pero también Dadi Breva se refirió a esto, con una expresión fuerte también. Entonces, me parece que ha quedado muy a cielo abierto ese vamos a volver mejores. La palabra mejores en realidad era una crítica. Exactamente. O sea, vamos a decirlo claramente. Y es parte de, es con todos menos con vos. A ver, me voy a poner, por eso, como se decía inicialmente, el frente de todos es tan amplio que incluso tiene kineristas adentro. Y viste que muchas veces... Se decía irónicamente y ahora ya no es irónicamente. Muchas veces cuando uno decía, che, mirá, por ahí sería bueno aumentar las retenciones. Pará, pará, es con todos, es con todos. Que era como hiciste con vos, ¿no? Claro. Bien. Vamos a escuchar ahora a Alberto Fernández. El presidente. La interpretación que yo hago es, estaba en el fragor de la batalla, yo nunca di un discurso en público, pero a veces me pasa cuando hago un programa de radio, en la televisión también me pudo haber pasado en algún momento, vos estás en el fragor de la batalla, estás en vivo, el vivo no se puede editar, me imagino cuando estás arriba de un escenario dando un discurso tan poco, y dice... Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, y eso generó un impacto muy grande en la opinión pública, fundamentalmente... Al caramba la pantalla de... Bueno, fundamentalmente porque el presidente asumió con un país que tenía un índice de inflación de 53 puntos, claro. Y un proceso de 4 años que Macri había disparado. Bien, por eso resulta llamativo, Artemio, ¿no? Un poco... ¿El combate a la inflación? No, la palabra del presidente. ¿No? No, a mí no me resulta llamativo porque efectivamente tiene un problema severo en términos de ingreso y la inflación es un componente central. Quizá el énfasis haya que haberlo puesto un poco antes. Y a observar claramente que estábamos deteriorando de manera sistemática el ingreso familiar. Tenemos al 60% de la población argentina, según el último dato editado, con valores de ingresos familiares por abajo de la canasta de pobreza, que es de, según el INDEC en la última medición, 85.000 pesos para 4 personas. Es obvio que eso no se podía resistir. Las causas de la inflación, está Amado que nos lo puede explicar mucho mejor. Ahora, tendría que efectivamente tener una solución distinta a la que históricamente planteó el neoliberalismo, que es simplemente el libre juego de oferta y demanda. Creo que lo va a anunciar el presidente en eso. Creo que tiene claro que siguiendo las recetas tradicionales, no vamos a poder resolver. Además tiene antecedentes, yo lo dije ya en el conversatorio. Tiene antecedentes de controles de precios, llámenlo como quieran, en Juan Perón, en Néstor Kirchner, muy exitosos en una coyuntura dado, con Cristina, donde efectivamente producen efectos de baja sustanciales. Con este nivel de inflación no se puede continuar. Y sobre todo alimentos que la proyección, vos sabés Daniel, está por arriba del 60% anualizada. Eso es imposible de seguir. Es una escalera mecánica que funciona al revés. Subís, subís, subís. Y está siempre en el mismo lugar. Nunca podemos recortar la catástrofe en términos de ingresos familiares, ingresos fijos que produjo el macrismo. Es un problema severo. Guarda, Daniel, con este tema dos cosas. Primero, el presidente hace público, lo verbaliza, que es el problema hoy. Yo creo que ahí hay otra cuestión, pésima estrategia de Guzmán. ¿Por qué el presidente dice vamos ahora con la guerra con la inflación? Porque se imaginaban una estrategia secuencial. Resolver lo del fondo y después resolver la inflación. Esa es una estrategia, evidentemente, del Ministerio de Economía, ridícula, absurda, ineficaz, dañina para la Argentina. Pero bueno, estamos hoy. Y a partir de hoy, el presidente nos va a dar un montón de claves de cómo va esta situación. Que me parece que queda por fuera de la palabra moderación que ha estado tan en el tapete esta semana, este asunto de la guerra contra la inflación no suena muy moderado, cosa que está bueno, no es que está malo. No hay que decirle que se modernen a los que forman precios en Argentina. Claro. Sería bueno que ellos escuchen... Se modernen. Pero ojo, la guerra contra la inflación en términos abstractos no existe. Ojo, es la guerra contra los formadores de precios. Acá vas a tener que elegir con quién te peleás. Porque si pretendés resolverlo en abstracto es como subirte a un ring donde no hay nadie. Y si se subiste a un ring donde no hay nadie, por ahí te terminás pegando una piña vos solo. Entonces, la guerra contra la inflación es la guerra contra los formadores de precios. Vamos, el diagnóstico está claro. Más o menos. Un poco hablábamos más... Yo quería decir una cosa más, ya que estamos en modo ping pong. Lo que vos quieras. Guarda con los espejitos de colores. ¿Qué quiero decir? Hace unos días leímos que un economista importante de la Argentina planteaba que había que cerrar... Martín Retrado. Ah. Planteaba que había que cerrar las provincias. Más allá de cualquier... Regionalizar. ¿Seis regiones planteaban? Sí. Esto es el paso previo a la independencia, muchachos. Ya lo planteó Cavallo primero. No, no. Pará, pará, pará. Es mucho peor. Ojalá fuera eso. Es el paso previo al secesionismo. Es no reconocer la historia argentina. Al secesionismo. Por eso. Es el paso previo al secesionismo. Hace una región Patagonia y dentro de 20, 30, 40 años la Patagonia ahí se me quiere independizar de la Argentina. Bueno, si me apurás, eso empezó con la reforma del 94. Cuando se hace toda la redistribución de los recursos naturales en la Argentina. Y pones al eslabón más débil de la política a pelear con el eslabón más fuerte de las corporaciones. Pero es un tema en sí mismo. Yo digo, ojo, con que en una situación muy difícil que se va a ir agravando, alguien venga con un cuento similar a la convertibilidad. Alguien venga con un cuento similar a la dolarización. Porque eso sería ya algo muy, muy difícil de desarmar. Ya sabemos lo que significó la convertibilidad argentina. Ya sabemos que inicialmente es como un placebo que le da a sectores de la sociedad. A sectores. Porque a los sectores que son visibilizados, a los que no son visibilizados no. Y en un país con 40% o más de pobreza. Y con lo que decía Artemio, la profundidad de esta pobreza. Es decir, cuán pobres son los pobres. Necesitan un salario mínimo transferirse a las familias pobres para superar la línea de pobreza. Es una brecha descomunal del 40%. Un modelo de convertibilidad, dolarización, aunque sea en alguna versión edulcorada, te estratifica esa situación por décadas. Y esto ya no tiene que ver con decisiones futuras, sino con qué tasa hay que crecer durante cuántos años para cambiar esa situación en una dolarización. Y un pequeño detalle, ¿no? Que el acuerdo con el fondo deja taxativamente un límite para el crecimiento de la economía, ¿o no, Amado? Bueno, ahí tenés una de las contradicciones típicas. Vos te dicen al mismo tiempo crecer para pagar y te dicen, pero no crezcas tanto. Suena al menos como una contradicción lógica, ¿no? Yo igual me puso muy contento el comunicado respecto a este tema que sacó la fuerza porque venimos diciendo en este programa crecer para combatir la pobreza, no crecer para pagar. Bien. Estás haciendo referencia al grupo de senadores de la Cámpora que votaron en contra, que casualmente vamos a leer el documento. De la Cámpora hay sectores que no integran tampoco la agrupación. La información que me dio Eva Moreira casualmente es que sectores que lo firmaron este documento lo firmaron los senadores de la Cámpora. Los muertos no pagan las deudas, crecer para pagar, es posible con este pacto y utilizan la palabra pacto, que no es lo mismo acuerdo. O sea, tiene una excepción mucho más la palabra pacto tiene una acepción, una connotación semántica más negativa. De componenda, digamos. No, el pacto tiene una interpretación semántica negativa porque acuerdo significa las partes acordaron estando de acuerdo. Bueno, Todesca dijo que el plan económico era el plan del gobierno. Sí. Cecilia Todesca. Sí, lo dijo. Es el plan, que no era el plan del Fondo Monetario. Asterisco, me la definen a Cecilia Todesca como la más cristinista del entorno, una persona del entorno presidencial a Cecilia Todesca. Con ese detalle. Bueno, claramente, pero si lo firmó el gobierno, me parece que se... No, bueno, pero uno podría decir... El agua moja, muchachos. No, es una imposición. Uno podría decir... Esto según tu mirada, Amado. Uno podría decir, uno podría decir, es una imposición. Bueno, para... desde el gobierno dicen no es una imposición. Para Alberto Fernández, no, para Alberto Fernández, para el gobierno y para todos los que andan alrededor, orbitando alrededor, el Fondo Monetario no está imponiendo absolutamente nada. Ah, bueno, no sé, ellos, todo el mundo también, vamos a ser... Reconoce que este pacto no debía... O sea, no es la voluntad política de ninguno de los sectores. Si no hubiera existido la deuda... Exactamente. Eso lo dijo el presidente muchas veces. Chicos, está bien. Y además... Si yo tuviera rueditas, sería... No, 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 pero para, para. Está bien, está bien lo que decís, pero... O sea, asumió... Y yo tal vez una autobomba. Pero advierto... Asumió con la deuda y sabía, cuando era candidato a presidente, sabía que tenía que asumir... Pero restringe los grados de libertad. Y no, y no solo eso. El agua moja. Restringe los grados de libertad y además lastima mucho la figura presidencial. Hay que tener bastante precaución con respecto a la etapa que se transita. Mi percepción es que la firma del acuerdo, del pacto, de las restricciones que impone el Fondo Monetario en términos políticos apunta directamente a licuar la autoridad presidencial. Pero claro. No me cabe ninguna duda de que el Fondo Monetario está pensando en otro gobierno para llevar adelante. por eso lo dijo el principal representante. No es lo que piensa... No es lo que piensa Alberto. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar... Bueno, vamos a escuchar a Alberto. Vamos a escuchar a Alberto. Escuchen esto. Presten mucha atención. Esto está en YouTube dando vuelta. Nosotros tenemos una producción que es muy trabajadora y encontró este testimonio. Mirá, se mira, digo, producción trabajadora se mira entre ellos. Se rió. Bueno, encontró este testimonio. Es la primera reunión de Alberto Fernández con Cristalina Giorgieva. La primera vez que se ven cara a cara. Ah, pero yo lo escuché siempre soy. Ya sé, lo pasamos la semana, chicos. El viernes nosotros pasamos los mejores audios de la semana, lo pasamos con ustedes y hacemos el análisis con dos personas que la tienen atada, como ustedes dos. Sí, vos lo disimulás bastante, ¿eh? No, yo no. La tienen atada. No, ustedes no son dos número uno. No, vale, vale. vamos al audio. Vamos al audio, pero presta atención a esto, presta atención a esto, Arteño. sí. ¿Por qué presta atención a esto? Esto. Cuando se dice si la negociación fue buena o no, ¿qué es lo que dice el propio Alberto Fernández? Fija los cánones de la negociación. Exactamente. Se reúne con Cristalina Giorgieva, sale, habla con los periodistas, ¿eh? Habla con los periodistas y dice esto. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación, todo, todo, todo finalmente te queda reducido a eso, pero creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino. Bien, el propio presidente, ¿eh? No es me enteré que me contaron que me dijeron y que dijo. El propio presidente sale a hablar con Cristalina Giorgieva y dice la negociación está basada sobre dos ítems. La tasa, las sobretasas y la extensión de plazo. Terminó la conclusión de la negociación y ninguna de las dos cosas la logró. Pruebas al canto. Sí, pero desde acá lo venimos diciendo hace dos años lo que venía pasando con esa negociación y yo siempre separé y voy a seguir separando porque creo que el equipo técnico es el que hace el camino del día a día. Y acá está, hoy leían una nota que... pero la declaración insistió con que él había señalado que el ajuste era insostenible en Argentina. Claro. Que no podía recaer sobre los sectores populares, medios. Exactamente, para, y lo decorrió muchos países de votos importantes en el Fondo Monetario, recordemos que en el Fondo Monetario los votos no son igualitarios, Argentina tiene un poco más de medio voto, Estados Unidos tiene 16,5% de los votos, planteando esta situación y la llevó al G20 y la llevó a reuniones bilaterales. La pregunta es si el Ministro de Economía hace rato y hay dudas de que haya pedido esas cosas en la negociación, iba por este camino porque se tomó dos años gastando todas las reservas que se podían haber acumulado por el superávit comercial que tuvo dos años seguidos a Argentina. Sí, bueno, vos lo señalaste desde el minuto uno de que por este camino efectivamente no íbamos bien, pero yo rescato la figura del presidente no porque se me ocurre porque él planteó una y otra y otra vez que efectivamente no había condiciones para que exigieran restricciones en Argentina. Lo planteó en los medios en Argentina pero también en el G20 también lo planteó. Entonces, por eso ahora este acuerdo además de la situación económica y social que este pacto que empieza a generar como bien dice Artemio va contra la figura presidencial. Totalmente. La presencia en la Argentina de un esquema de control cada 90 días va contra la figura presidencial. La permanencia en la Argentina de entre comillas técnicos del fondo todos los días va contra la figura presidencial. Pero Amado lo dijo a ver, pará, déjame que te hago un... Lo dijo Levi Geyati que es un economista del PRO decís vos, radical, no sé, bueno, fue funcionario fue funcionario del PRO del gobierno Macri. Era como el ideólogo el que hacía los discursos, no sé. Que el mismo Golfan le dijo este gobierno no es el gobierno que nosotros esperamos. Queremos un gobierno que sea capaz de llevar las reformas estructurales que el fondo tiene pensado para Argentina para que crezca bla, bla, bla. O sea que efectivamente la figura del presidente Fernández es para ellos un obstáculo y este gobierno si pudieran obviamente lo cambian a través de mecanismos buenos, esperemos que por lo menos sean institucionales. Yo no descarto nada porque cada tres meses el nivel de coerción del fondo monetario es enorme y en términos políticos... Es creciente porque te acercas a la fecha de la elección. Yo me hago esta pregunta, me hago esta pregunta. Si el fondo monetario, sus accionistas fueron capaces de darle a sola firma sin garantía y rompiendo el estatuto 44 mil millones de dólares a Macri para que pase una elección fortalecido, ¿alguien cree que no serán capaces de negarle 2 mil millones de dólares a un gobierno nacional y popular para que llegue una elección debilitado? Vos te haces esa pregunta. Y esta opción la van a tener cada 90 días. Es pertinente. Cada 90 días. Y vos pensás si vos te haces esa pregunta. Por eso había otro sector en el gobierno con contactos importantes en este tipo de negociaciones que pretendía cuatro años de gracia no discutir los diez años sino tener un acuerdo completo por diez años con cuatro años de gracia. Eso era otro cantar político. Era mucho más inteligente de lo político. Mucho más inteligente de lo político porque además de la cuestión socioeconómica que es vital te daba más oxígeno preserva la figura presidencial. Cuando Néstor asumió y la clase política no podía caminar por la calle ¿cuál fue la conquista fundamental central reconocida por todos a Néstor Carlos Kirchner? La inicial reconstituyó la autoridad presidencial demolida por la crisis de salida de la convertibilidad y hay los planes del fondo. Bueno, ojo, hay que estar sosteniendo claramente la figura del presidente. Yo, por lo menos no tengo dudas. Cada 90 días hay que estar creo en la calle sosteniendo la figura del presidente y todos los días en el discurso público. Alberto Fernández dice que no hay ajuste. Vamos a escucharlo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más y mañana vamos a tener un horizonte más desplejado en esta materia. Sabremos que hay un problema. ¿Coinciden con este diagnóstico del presidente? No. El ajuste cuando analizas los datos se produjo. Es uno de durante el año dos mil veintiuno una de las responsabilidades fundamentales de que se quebrara el frente de todos porque están hablando de si se quiebra el frente el frente se quebró perdió cuatro punto un millón de votos con respecto a los que lo acompañaron en dos mil ycinueve a menos que hablemos de quiebre solo el paso. Se quebró abajo arriba no todavía no. Bueno pero el quiebre de abajo es tanto o más fundamental el quiebre en palacio a menos que consideremos que lo único que efectivamente hay que ver es cómo se alinean los dirigentes yo eso no lo creo creo que la primer señal está abajo pero bueno más allá de eso volviendo a la pregunta que si hubo ajuste durante dos mil veintiuno y la responsabilidad la ejecución del gasto público en el año electoral el presidente dice que este acuerdo con el fondo evitó el ajuste no pero ya hubo un ajuste primero hubo hubo que fue la caída del gasto público en el año electoral a tasa creciente cuando te acercabas a la elección estoy haciendo con el dedo Daniel me mira que radio iba cayendo a tasa creciente la ejecución del gasto público en el año electoral lo señaló Cristina además pero para de manera taxativa y hay muchas formas de ver el ajuste el salario real es otra manera de ajuste lo señaló Cristina y lo negó Martín Guzmán y ahora pongamos de vuelta el audio se dio a refutar la Martín Guzmán pongamos de vuelta el audio nosotros se animó a refutarlo exactamente el audio de Alberto Fernández ayer con este acuerdo no hay ajuste ajuste deberíamos haber hecho con este acuerdo no hay ajuste está negando primero negó el ajuste porque no es que Alberto Fernández dice mira la verdad que estamos en una situación complicada hay un sector de gobierno que taxativamente niega que esta es una política de ajuste bueno pero ayer tuviste un episodio en el tema de gas el responsable del área advierte a las autoridades políticas no había fondos que no alcanzaron los fondos en el mes de marzo bueno afortunadamente se resolvió como se tenía que resolver pero el 20% el ministro de economía le asignó el 20% de lo necesario al área 20% hay un mensaje en eso ajuste por eso un mensaje hay un mensaje suba la tarifa te paso el 20% el resto lo que subyace a esa decisión política porque estamos hablando de toda gente que es estudiosa bueno idónea con capacidad bueno amado no sé son todos técnicos estudiosos bueno saben por ejemplo cuál es el sentido de la acción de sus actos Horacio González decía yo estudié en una sola materia la nombraba era sola pero mirá lo que fue el más grande sociólogo eso de estudioso yo querría ver bien a propósito leyeron el documento que firmaron los diferentes intelectuales artistas muchos funcionarios de hecho el principal promotor del documento fue un asesor del presidente Alejandro Grimson quien fuera en algún momento dicho sea paso columnista de nuestro hiciste un muy buen reportaje el lunes conversamos con él vamos a escuchar a Alejandro Grimson creo que hablando con Gustavo Silvestre ¿leyeron el documento? sí sí ah conversando con nosotros conversando con nosotros ¿leyeron el documento? bueno vamos a analizar un poquito el documento hoy vamos a tener aquí en nuestro programa a Jorge Alemán queremos decir que a Jorge Alemán lo habíamos pactado para que venga a conversar con nosotros hace como dos meses que le cursamos la invitación nada que ver con esto le cursamos la invitación hace dos meses de hecho estaba en España cuando nos dijo sí no tengo ningún problema cuando nos enteramos que estaba aquí en Buenos Aires le decimos che podés venir el viernes y lo habíamos pactado antes de todo esto hace como le renovamos la invitación porque es fundamental la opinión de él para poder tener en cuenta desistió de venir no voy a hacer público el audio que me envió desistió de venir diciendo que en este clima de conversación pública que se está dando él prefiere acá no se iba a dar de ninguna manera bueno nosotros tenemos una posición o ustedes mejor dicho tienen una posición bastante clara él todas las veces que viene acá hemos entre comillas confrontado confrontado con el él es un intelectual contemporáneo y yo soy Tapita García no con lo que puedo no es la verdad al lado de Jorge Alemán Daniel ya ese es no pero la idea termina con esa con ese recurso que usa este que me ha caído bien al lado de lo que yo siento pero no es verdad bueno dale 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 tenés todo tu derecho a decirlo yo tengo todo mi derecho a decirlo no no hay problema además un elogio a ustedes yo me voy a poner ¿qué querés que te diga que me siento más que vos que me siento más amado que fue vicepresidente de Argentina pero no importa dale o sea yo yo era cronista en CQC y me siento más amado ¿qué tiene que ver? bueno más y menos soy tan bueno como ustedes más y menos son categorías efectivamente hay diferencias entonces como existen diferencias creo que no tenés que pedirle a la gente que resuelva el problema X salud, educación, medio ambiente transporte o el que vos quieras elegí el problema que vos quieras ¿por qué lo tienen que resolver justo? no que lo recibe que lo resuelva el sector X Y o Z del frente y bueno si el balance negativo el balance negativo y se cambia pero yo creo que eso es central para poder mejorar los procesos de gestión y de la misma manera en ese sentido tiene que estar claro lo que decía Cristina la última carta la del año pasado cuando Cristina plantea una serie de cosas una de las cosas que plantea es que siempre están diciendo que ella es la que decide etcétera y ella deja muy claro que tanto por la constitución como por la realidad la lapicera la tiene presidente de la nación claramente bueno esta es la postura que tuvo Alejandro Grimson ¿qué les quedó del documento Artemio? no para mí es una apelación a una visión distinta de la que surge de los sectores kirchneristas más consolidados o sea es una disputa es una una modalidad obviamente respetuosa me parece con nivel de disputar el sentido la orientación del gobierno nacional replegándose en sectores que no necesariamente tienen una mirada que coincide con el kirchnerismo si usted no me gusta decir duro porque me parece que eso es este demeritante el kirchnerismo que demostró gestión durante 12 años y por el cual gestión por la cual ganó el frente de todos en 2019 o no nos vamos a creer que fue porque la unidad la unidad inventaron una fórmula eso fue porque la gente dijo mira como estamos viviendo y mira como vivíamos pero digo más allá de eso creo que es una un este documento que se diferencia de la visión kirchnerista histórica y bueno me parece bien sabemos que es una coalición y que conviven sectores muy diversos el texto se llama la unidad del campo popular en tiempos difíciles y plantea entre otras preguntas cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de derecha a la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una capacidad de interpelación social agrego una cosa más y termino con mi intervención ayer Darío Capelli publicó en la letra N una excelente nota sobre la reflexión que le merecía este documento tomo la parte final de su nota y dice para enfrentar en esta etapa lo que hay que hacer es profundizar el proyecto en las etapas de avance de la derecha de avance del fascismo entre comillas yo creo que mi ley o esos sectores de fascistas lo que hay que hacer es apretar el acelerador y efectivamente ir por más transformación es un poco lo que dijo Néstor en la crisis porque era una hiper crisis y dijo cómo salimos de estas profundizaciones y en el 2009 es un poco lo que Capelli transmite con respecto a la situación de hoy arranca antes de la elección cuando sale del conflicto que generó Martín Lustó con la 125 se empiezan a producir cambios en el gobierno e incluso la recuperación del sistema jubilatorio es antes de la elección del 2009 pero a mi me parece que me interesa la semántica de la nota primero me interesa discutir cómo fue tu nota con Grimson en esos términos de esa manera no me gusta que esto sea un árbol de navidad donde las bolitas son agravios eso no me parece que no suma creo que hay muchas compañeras y compañeros recontravaliosos muchos recontraqueridos que han firmado ese no sé cómo se llama púsculo documento ese documento ahí está ese documento así que me parece justamente lo que falta en estos tiempos es síntesis el es con todos para callar a un sector está demostrando que falta síntesis y me parece que de la discusión de documentos como este podría surgir la síntesis la palabra moderación la semántica de la palabra moderación ¿qué quiere decir moderación? moderación es en el contexto de este documento obviamente refleja una perspectiva un diseño de política sobre todo socioeconómica distinta a la que surge de la mirada por ejemplo del documento que leía Daniel realizado por la cámpora pero por eso hay una discusión me parece es una forma elegante de decir señores no estamos de acuerdo la moderación no es lo que vos decís hay que bajarle un grado la moderación es a mí me gusta otra cosa y no se atreven a plantearlo así porque este tema de las retenciones por ejemplo no es un tema de hoy es un tema desde el 2008 que viene en discusión entonces el tema de los servicios públicos no es un tema de hoy yo me gustaría conversar con las compañeras y los compañeros si cuando dicen moderación en realidad no están pensando a mí no me gusta eso me gusta otra cosa no eso moderado estoy de acuerdo totalmente reconocen esta voz como me gusta hablar a mí porque todos ya hablan en el consenso todos juntos si todos juntos pero para qué todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente para mantener la burocracia política a espaldas del pueblo argentino no todos juntos para transformar la argentina para renunciar a privilegios para construir lo que nuestro país necesita todos juntos todos juntos para decir que hay que renunciar a principios que son fundamentales para construir este país todos juntos para bajar banderas no todos juntos para sostener banderas para sostener principios para sostener las utopías que creyeron toda la vida y que sostuvieron nuestro inmortal conductor general Perón y la inmortal Evita que era la llama viva del cambio permanente para eso todos juntos ustedes saben como me gusta hablar a mí ahí estábamos escuchando a Néstor Kirchner yo me quedo con un párrafo de del documento año 2008 nada sencilla la situación Daniel y esto en el en el frente peronista esta discusión ya estaba en las cartas de CUC a Perón sí de qué era el frentismo y cuál era el sentido subyace en la conformación del frente de todos eso es una discusión no es de hoy estamos padeciendo ahora la discusión que no se dio antes no es de hoy estamos hablando de las cartas de CUC a Perón estamos hablando del discurso de Néstor Kirchner estamos hablando de la historia del campo nacional y popular hay una frase un párrafo hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente para mí es el corazón de lo que más y la pregunta es la pregunta que surge porque cuando hace la referencia a momentos de la historia en qué momento de la historia la pregunta que le trasladé a Alejandro conversando con él en qué momento de la historia se verifica esto se verificó esto que la moderación ha sido la historia reciente de la Argentina en qué momento por ejemplo yo insisto para mí esto es muy parecido al 87 Semana Santa ahí se eligió la moderación la casa está en orden Felices Pascua la gente se volvió a su casa la gente estaba dispuesto vos te acordás de lo que fue esa movilización vos te acordás también era tremendo una cosa estaba desbordado la Argentina desbordada las clases se vaciaban después de ese en Mar del Plata fue el principio del fin de Alfonsín el principio del fin de Alfonsín muy convocante esa humildad que fui yo a ver a Alfonsín la plaza de Mar del Plata se terminó Alfonsín no pudo convocar a más a nadie Alfonsín a partir de ahí el líder de multitudes porque Alfonsín era un tipo de multitudes multitudes con un gran movimiento juvenil que lo sostenía se terminó lo liquidó lo liquidó a partir de ahí el famoso Felices Pascua a la Casa de la Norte la gente se fue a la casa entonces esa es la pregunta a mí hay una por eso qué lástima no poder charlarlo con alguien primero los resultados de las acciones políticas ¿alguien pretende verlos en el mismo momento? porque hablar de fecundo o infecundo que es lo que expresa ese párrafo yo creo que tiene que ver con la construcción del pueblo me parece que muchas veces una situación en la cual no se consigue lo que se pretende pero se defiende un sueño es más fecundo que una claudicación pero totalmente además hay que pensemos en la propia en el propio 2008 claro cada uno tiene su perspectiva por eso es cierto que esto es lindo discutirlo y a intercambiar porque evidentemente discutirlo con la serenidad del alma y con la serenidad de saber que estás discutiendo con compañeras y compañeros totalmente pero ahí tenés un hecho ¿cómo alguien puede decir que fueron infecundos los años de resistencia o que fueron infecundas las luchas en las cuales aún no se obtuvieron aparentes triunfos instantáneos así es ¿cuál es el plazo para medir eso? para medir eso para medir eso para medir eso